Y les enviaremos la cámara, el subrópico de cuatro aumentos de la misma marca, la impresora y la tarjeta de memoria. Buenas tardes, me llamo Carlos Alberto Sánchez y soy un agente de seguros de Besón y MetLife. Estamos actualizando los seguros a todos los servidores públicos. ¿Me interesa actualizar el suyo? No. ¿Me permite unos cuantos minutos? No. ¿Le explico rápidamente? No. ¿Le digo de los dos beneficios? No. Bueno, ¿alguna cobertura tendrán que adquirir? No, así estoy bien. Buenas tardes, me llamo Carlos Alberto Sánchez y soy un agente de seguros de Besón y MetLife. No, mira, estoy ocupado. Estamos actualizando los seguros de todos los servidores públicos. ¡Saben! ¿Le interesa actualizar el subrópico? Gracias, pero no necesito nada. ¡Au! Continúa. Buenas tardes. Pero desde los cuantos quincenal. He hecho un ojo. Esto representa a todos los trabajadores que ha atendido. Si se fija bien, me hace falta uno. Cuando lo consiga, seré un superagente de Besón y me ganaré todos los premios y convenciones. Todos me aplaudirán y gritarán mi nombre. ¡Carlos es lo máximo! ¡Bua! ¡Ey, oye! Va a ser genial. Hacen un reventón a todo lado y te dan reconocimiento frente a funcionarios y a todos los compañeros. Y tienes que vender un seguro más. ¡Sí, pi! Y con eso seré de los mejores campeones. Oye, ¿sabes dónde hay en servidores públicos? ¿Más? Están encerrados en un edificio que nadie los ha atendido. Ellos sí pueden tomarte muchos seguros. Yo ya estoy viejo, ni soy asegurable. Ojalá alguien pudiera atenderlos. ¡Yo, yo, yo, yo! Está un poco retirado. Está como a tres cuadras. ¿Qué pasa, señor Casallana? ¿Está bien, por dónde? Tienes que pasar el puerto de Totas Ahogadas y... ¿Qué pasa, por dónde, mamá? Compañeros, por acá, compañeros... ¡Suerte! ¡Me avisas cómo te va!